y quiero hablarte acerca del mensaje que Jesús vino a dar a esta tierra el mensaje del reino de Dios pero como la intención de Dios es trasladar su reino a esta tierra y lo hace a través de dejarnos ver dejarnos ver cómo es ese reino y te voy a hablar de la visión del reino de Dios la visión del reino de Dios una visión es algo que no podemos ver con nuestros ojos naturales tiene que ser desde nuestro interior verdad y Dios quiere revelarnos esa visión Dios quiere revelarnos cuál es su plan para nosotros y el modelo que él escogió fue la iglesia y él estableció su iglesia y a través de la iglesia en este tiempo es que quiere trasladar su reino aquí a la tierra él se fijó en esta ciudad él se fijó en nuestra nación él se fijó en el lugar donde tú vives y ahí Dios está poniendo mucha atención para trasladar su reino su reino es una nueva cultura su reino son diseños que no conocíamos modelos que no conocíamos modelos de familia modelos de identidad modelos de prosperidad modelos que tienen sentido que tienen propósito para nuestra vida sabes cuando nos enteramos en la biblia que fuimos creados para cumplir un propósito ahora la pregunta que tenemos hacia Dios cómo llegamos a ese propósito cómo entendemos esa asignación y necesitamos tener una visión clara del reino de Dios te voy a hacer un poco de historia como introducción en el año 2009 surge centro cristiano internacional gracia y plenitud verdad en esos años en el año 2009 Dios nos establece a mi esposa y a mí como pastores principales de esta iglesia verdad pasaron muchas situaciones donde Dios fue poniéndonos como como pastores de esta iglesia y fue el inicio pero más hacia el año 2013 fue cuando Dios le empezó a dar forma a este ministerio en cuanto a darnos una visión y nos permitió ver cuál era el propósito de este ministerio qué es lo que quería Dios a través de todos los miembros de esta iglesia qué es lo que quería Dios a través de todas las familias que iban a formar parte de esta iglesia de los que van llegando y de los que están y han permanecido con nosotros los que permanecen con nosotros hay una visión específica para esta iglesia así es que Dios quiere manifestar su reino a través de esta iglesia y a partir de ese año 2013 hemos sido muy atentos muy atentos para entender hacia dónde nos quiere llevar el señor y sabes él ha hecho muchos cambios en nosotros y me refiero a la pastora y a mí que somos los principales los que vamos por delante de esta iglesia y tuvimos que experimentar tuvimos que vivir muchos cambios áreas de nuestra vida que no eran convenientes áreas de nuestra vida que necesitábamos crecer que él quería transformar y nos dio de su espíritu nos comenzó a dar entendimiento vino la revelación lo que no podíamos entender lo que no leíamos en la biblia verdad esas palabras de repente no tenían tanta profundidad para nosotros y vino el espíritu santo en ese año 2013 y comenzó a darnos profundidad y comenzó a hacer cambios en cada uno de nosotros refiriéndome a la pastora y a mí y entonces ahí comenzó todo a este es el año en que Dios nos está posicionando para otro nivel para ir a otros niveles de esta iglesia y sabes tú que te acabas de conectar tú que acabas apenas de estarnos conociendo quiero decirte que viene un tiempo bueno para todos nosotros que el espíritu santo va a comenzar a mostrarnos más acerca de esta visión y quiero que me acompañes a la biblia en el salmos 92 salmos 92 12 y voy a leer del 12 al 15 la versión que tengo aquí es reina valera contemporánea este salmo lo escribe david y es impresionante porque es un salmo profético estaba hablando del futuro de la iglesia y dice los justos florecerán como las palmeras crecerán como los cedros del líbano serán plantados en la casa del señor y florecerán en los atrios de nuestro dios verso 14 aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el señor es mi fortaleza y que él es recto y en él no hay injusticia impresionante esto estos versículos de salmos 92 me impactan mucho porque están hablando de realidades que hoy estamos llamados a vivir los justos pero sabes no somos justos por nuestras propias esfuerzos o nuestros propios méritos nadie puede ser justo en sus propios méritos nos heredaron nos impartieron esa justicia cuando tú te uniste a jesús cuando lo recibiste como señor y salvador de tu vida él te hizo justo te justificó delante del padre y ahora dice aquí plantados en la casa del señor florecerán como las palmeras crecerán como los cedros del líbano son dos árboles con características muy especiales las palmeras resisten tormentas las palmeras resisten huracanes se pueden doblar hasta el piso pero cuando pasa la tempestad otra vez están de pie no es muy difícil que una que un huracán o una tormenta tropical pueda arrancar una palmera están enraizados están bien firmes y florecen las palmeras dice así serán los justos y crecerán fuertes como los cedros del líbano los cedros del líbano son árboles muy grandes y muy fuertes y ahí así está comparando este salmo a la iglesia cuántos justos hay allá de aquel lado cuántos justos pueden decir yo soy uno de esos ahora para crecer y florecer así como está diciendo este esta escritura dice que es necesario ser plantados en la casa del señor por eso la iglesia es importante por eso es importante que te afirmes en la iglesia que ha sido asignado que ahí comiences a crecer porque dice serán plantados en la casa del señor y florecerán en los atrios de nuestro dios qué quiere decir eso que en los atrios esa era la parte donde en el templo se buscaba dios y la presencia que en la presencia de dios florecerás que en la presencia de dios crecerás que en la atmósfera en el ambiente de su presencia el enemigo no te puede hacer daño no habrá daño alguno que te pueda hacer el enemigo dice aún hasta en la vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos a los 125 años que yo cumpliré próximamente dentro de muchos años más yo estaré como de 30 fuerte y vigoroso porque porque estás conectado a una fuente de vida porque estás conectado a una fuente de poder y de autoridad las enfermedades se van será sano y dice tu vida anunciará que el señor es tu protección que el señor te protege que es el que te da fuerzas y que él es recto y no hay injusticia en él así es que cuando dios nos da esta visión y nos dice ustedes serán de este tipo de personas ustedes serán plantados en mi casa en mi presencia sabes y en ese tiempo queríamos correr en ese tiempo queríamos implementar muchos planes y muchos proyectos pero el señor nos dijo hey yo tengo que hacer una transformación en sus corazones comiencen a buscarme y comenzamos a buscar y comenzamos a buscar más de él este es el tiempo en que estamos listos para proyectos estamos listos para crecer para expandernos visión es ver lo que no podemos ver con nuestros sentidos naturales con nuestros ojos naturales tenemos una distancia a la que podemos ver nada más aún subiéndonos en el edificio más alto de la ciudad hay una distancia a la que podemos ver y no podemos afinar detalles pero esa es nuestra visión natural nuestra vista natural pero la visión es otra cosa la visión es aquella que dios pone en tu corazón y que puedes ver el futuro es lo que dios ha dicho para que tú puedas ver el futuro lo que ya dios tiene preparado para tu futuro un destino un propósito que dios preparó de antemano para que andemos en él y sabes nos dio la visión y nos dio esta visión y esta es nuestra visión que quiero compartirte en este día es la visión del reino de dios pero no las dio con palabras no las reveló no las mostró en tiempos de oración no las mostró cuando estábamos nosotros buscando de su presencia y dice esta visión nuestra anunciar y enseñar las verdades de la palabra de dios que transforman vidas que reforman familias y cambian sociedades por medio de hacer discípulos esa es la visión de esta casa anunciar y enseñar cómo vamos a trasladar el reino de dios a esta tierra a través de esta iglesia que él escogió anunciando y enseñando las verdades de la palabra de dios lo que tú vas a escuchar lo que ustedes escucharán vez tras vez cuando nos conectemos cuando estemos en las reuniones presenciales son verdades que pueden transformar tu vida verdades que producen fe verdades que producen esperanza verdades que tienen el poder de transformar tu vida así que estas verdades las vamos a seguir enseñando y las vamos a seguir anunciando y dios va a proveer revelación y sabiduría para seguir enseñando estas verdades cuando tú escuchas estas palabras y antes de ir a correr para hacer cosas las escuchas las meditas permites que entren dentro de tu corazón y te transformen entonces si corre entonces si actívate entonces si obedece cambian sociedades por medio de hacer discípulos dios nos dio esta visión de una forma clara para esta iglesia y sabes cómo surgió mateo 9 35 mateo 9 35 al 38 la nueva traducción viviente es la que voy a leer dice el verso 35 de mateo 9 jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor a sus discípulos les dijo la cosecha es grande pero los obreros son pocos así es que oren al señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más obreros a sus campos en este pasaje el señor nos empezó a mostrar lo que en los destinos de esta iglesia nos comenzó a mostrar que él a través de esta iglesia a través de este de esta congregación él iba él tenía planes para la ciudad y planes más allá de la ciudad para muchas familias dice aquí que jesús hacía dos cosas recorría las ciudades y las aldeas de esa región donde andaba él predicando y dice que anunciaba verdad y enseñaba anunciaba y enseñaba qué era lo que él anunciaba y enseñaba el evangelio del reino buenas noticias acerca del reino de dios un mensaje que nadie había hablado un mensaje que incluía a todos que no importaba si eran judíos o no un mensaje que incluía a los pobres a los pecadores que incluía a todo el mundo aún a los hombres religiosos también los incluía incluía todo el mundo porque no estaba hablando jesús de una religión jesús estaba hablando acerca de un una cultura una nueva forma de vida algo nuevo que venía a ordenar las cosas esperanza para los que no tenían esperanza los que habían desgastado su vida y estaban en derrota estaban abatidos estaban en angustia y enfermos ahora el mensaje les daba esperanza y este mensaje sigue vigente hoy para ti que no tienes esperanza para ti que tu esperanza ha mermado para ti que tal vez hoy te sientas un poco un poco triste un poco cansado de la vida que frustrado porque has tenido fracasos tras fracasos dios te dice en esta noche hoy es un tiempo maravilloso porque vengo con buenas noticias esa es la visión de esta casa dar buenas noticias a la gente dice que cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor así es que le dijo oren al señor para que envíe discípulos para que envíe personas a la cosecha que es esto que la iglesia tiene un llamado la iglesia tiene un llamado jesús estaba diciendo que se agreguen muchas personas a la iglesia para que estas personas puedan dar un mensaje de esperanza a esta ciudad jesús se acercaba a las personas y hacía dos cosas les anunciaba que ya había un nuevo reino disponible para ellos y les enseñaba la forma de vida de este nuevo reino la biblia nos muestra que había personas que estaban confundidas desamparadas no tenían pastor no tenían una guianza ahí estaban viéndolo estaban siendo sanados y las sanidades y las y los milagros estaban siendo como testimonio como respaldando el mensaje de jesús porque él decía dios viene para darles oportunidad de una nueva vida pero entonces los que estaban enfermos decían pero cómo será eso y jesús les decía devántate de ahí eres sano y cuando sanaban las personas decían ahora entendemos que dios está contigo este es el tiempo en que ese mensaje está siendo respaldado por el poder de dios cuántos están aquí conmigo hoy en día también vemos que hay muchas personas que están experimentando las consecuencias de vivir separados de dios y las causas son que no conocen verdaderamente a dios no saben cómo relacionarse con él y tampoco conocen todo lo que dios nos ha dado por medio de jesús por ello dios nos ha dado una visión una misión para este tiempo te voy a hablar de nuestra visión y de nuestra misión y vamos a ir desglosando cada parte de nuestra visión nuestra visión habla número uno lo primero es anunciar y enseñar las verdades de la palabra de dios eso habla nuestra visión pero anunciamos que anunciamos anunciamos que hay una nueva vida disponible para todo aquel que decida creer en la obra de jesús esta nueva vida comienza cuando te conviertes en hijo de dios cuando nos convertimos en hijos de dios no es algo maravilloso verdad cuando decidimos caminar en una relación verdadera con él ahora así como en cada país tiene su propia lengua cultura y su forma sus leyes y sus costumbres y todo esto el reino de dios te está enseñando a ti una nueva forma de vida el reino tiene una cultura que debemos conocer eso es lo que anunciamos hay una nueva vida y una nueva esperanza pero segundo enseñamos qué es lo que enseñamos enseñamos todo lo que involucra la nueva forma de vida del reino de dios basado en cuatro cosas muy importantes primero quién es dios eso es lo que enseñamos quién es dios y te llevamos a conocer a dios y que puedas entender quién es dios segundo quiénes somos nosotros como resultado de la obra de jesús quiénes somos nosotros tercero qué es lo que dios nos ha dado por medio de jesús y cuarto cómo podemos usar todo lo que dios nos ha dado para que alcancemos propósito y destino son cuatro cosas muy importantes que enseñamos no sólo te anunciamos una nueva forma de vida una nueva esperanza no sólo recibes verdad esa esperanza y ese milagro del espíritu santo que te puede sanar que te puede consolar que te puede guiar sino que además a través de esta iglesia conocerás quién es dios y quiénes somos nosotros como resultado de la obra de jesús qué es lo que ha hecho para por nosotros y qué es lo que nos ha dado por medio de jesús porque tenemos muchas muchas cosas que están disponibles para nosotros que él nos ha dado por medio de jesús y cómo podemos usar lo que dios nos ha dado entonces la primera parte de lo que anunciamos y enseñamos verdad y lo siguiente son las verdades de la palabra de dios que hacen tres cosas hemos llegado a esta conclusión tres cosas maravillosas transforman vidas reforman familias y cambian sociedades así que las verdades de dios nos llevan por un proceso de cambio una vida transformada que produce una familia reformada y que produce una sociedad cambiada no es maravilloso aprendemos a vernos como dios nos ve aprendemos a usar y a disfrutar todo lo que dios nos ha dado verdad y eso nos transforma aprendemos a tomar correctas decisiones así es que cuando el reino de dios llega a la vida de una persona su vida es transformada hemos visto familias que llegaron hace un año y solamente han aprendido a través de estar aquí en las reuniones en línea pero sus vidas han comenzado a ser transformadas ya no son los mismos cuanto más que venga un tiempo que ya está muy cerca aunque la pandemia está ahorita todavía pero ya está muy cerca de terminar esto y entonces vendrá el tiempo en que podemos estar juntos podemos estar presencialmente y la transformación será acelerada una vida transformada va a producir un impacto en su familia de tal forma que todos los miembros de esa comenzarán a experimentar los efectos del reino de dios por eso cuando el reino afecta a una persona esa persona va a comenzar a influenciar a su familia y esta familia cuando toda esa familia es reformada entonces va a ser de influencia en la sociedad con las familias que le rodean esa es la visión que dios nos dio dios nos dijo ustedes van a empezar a influenciar a la sociedad y si cada vez más personas y familias que están viviendo el estilo de vida del reino del reino de dios ¿verdad? empiezan a influenciar a otras se va a multiplicar el reino de dios así que para ello dios nos ha mostrado un modelo hacer discípulos ese es el modelo que nos ha mostrado el señor hacer discípulos ¿cómo logramos esto? a través de los que vienen a la iglesia y los empezamos a canalizar a través de nuestros grupos de amistad y los programas que tenemos de discipulado y todo esto es para que se conviertan en discípulos Jesús nos muestra que la forma de extender el reino de dios a los demás personas es por medio de hacer discípulos así como yo les enseño a ustedes un día ustedes enseñarán a otros y serán entrenados para enseñar a otros y para que estas noticias se extiendan a muchas personas un discípulo es aquel que aprende de su maestro así es que yo le estoy hablando a una iglesia y muchos de ustedes son discípulos o enseñando a otras personas pero Dios quiere transformar esta iglesia y convertirlos en maestros para otros en líderes para otros así es que esa es nuestra visión anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios todas esas verdades tienen el poder de transformar vidas y de reformar familias y de cambiar o impactar a una sociedad en toda esta nación Dios nos mostró que en toda la nación hay líderes líderes en la empresa líderes en la política líderes en las diferentes esferas de la sociedad en los deportes en las artes en el teatro en la música hay gente que va al frente hay personas que están al frente en el gobierno y esas personas cuando son tocadas por el reino de dios cuando el reino de dios es impartido a las vidas de ellos entonces tenemos la esperanza de una sociedad que pueda ser transformada cuando esos líderes políticos gobernantes empresarios son abarcados por el reino de dios y sus familias son transformadas entonces tenemos la garantía son puertas que se abren donde el cielo puede venir a la tierra y nuestra nación puede ser transformada pero no es un trabajo solamente de un matrimonio de pastores ni tan solo de una sola iglesia todas las iglesias del señor somos llamadas a esta misión a esta visión y por tanto nos dio una misión que cumplir y esta misión para cumplir consiste en formar discípulos que sean de inspiración y de influencia para que el reino de dios se pueda establecer en las personas y ellos puedan formar a otros esa es nuestra misión a eso estamos dedicados formar discípulos que puedan inspirar a otros que puedan ser de influencia a otras personas para que el reino se extienda se pueda establecer en ellos y ellos puedan formar a otros así es que tú que me estás viendo ahorita y que tienes poco tiempo con nosotros apenas te estás conectando apenas estás pensando en cómo dios va a solucionar tus problemas apenas estás pensando cómo dios te sacará de esa angustia o de esa situación pero yo te digo que pasará ese tiempo y verás la mano poderosa de dios sobre tu vida y ordenar todas las cosas y te pondrás sobre un tiempo de paz un tiempo de descanso un tiempo de prosperidad y todo se comenzará a ordenar en tu vida pero en ese momento va a surgir una pasión en tu corazón que te llevará a decir yo quiero ser colaborador con cristo yo quiero ser colaborador para este mismo mensaje lo que él hizo conmigo lo que hicieron conmigo en la iglesia y me ayudó y crecí y fui transformado ahora lo quiero hacer con otros y les hablaré a mis primos y les hablaré a mis hermanos y les hablaré a mis tíos y a los amigos que tengo cercanos porque este mensaje se tiene que saber ¿cuántos dicen amén? Dios nos ha explicado cómo llevar a cabo nuestra visión y esta misión es a través de formar discípulos ¿sabes? acompáñame a Mateo 28 18 voy a leer del verso 18 al 20 esto es muy interesante porque Jesús se aparece resucitado a los discípulos y les da una comisión impresionante que nos alcanza a nosotros es una misión grande dice el verso 18 Jesús se acercó y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén estas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos se les apareció aquí está el Cristo resucitado delante de ellos se impactaron al verlo porque lo vieron morir en la cruz y ya después no lo volvieron a ver hasta que se les manifestó resucitado antes de ascender al Padre y les está dando una gran comisión y les está diciendo el corazón de Dios y el corazón de Jesús está en que vayan y les digan a los demás vayan y anuncien a los demás vayan y enseñen a los demás que hay un camino hacia Dios que ese camino ya Jesús lo abrió vayan porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y dice esta frase de por tanto vayan quiere decir que por tanto yo los delego en autoridad yo les doy poder y autoridad vayan y sanen a los enfermos vayan y echen fuera demonios vayan y liberen a los que están oprimidos vayan y anuncien buenas nuevas a los que están de luto consuelen a los que están tristes el reino se ha acercado esa es la misión que tenemos como iglesia y Jesús nos mostró un modelo que proviene de este de Dios la multiplicación de los discípulos formar discípulos que sean de inspiración y de influencia los establecerán en el reino de Dios en las personas y estos discípulos formarán a otros discípulos con el mismo modelo vayan y por eso yo te digo ahorita invita personas a esta reunión invita personas a la reunión presencial del domingo como es una persona que inspira y que es de influencia para otros sabes inspiración quiere decir que tu conducta tu manera de ser y tu manera de vivir inspira a otros quiere decir que lo ven como un ejemplo y dicen es bueno ser así la imagen y semejanza de Dios es proyectada a través de nosotros manifestada a través de nosotros de lo que hablamos de lo que hacemos como decidimos cuantos están aquí las personas que influyen e inspiran a los demás son los que han entendido que esta es una visión del reino en el reino de Dios una persona que inspira es una persona que lleva una vida congruente con lo que predica congruente con lo que anuncia sabe que la autoridad de Dios está sobre su vida y que practica sus principios y lo ven avanzar en la vida y que cuando lo rodea la crisis o una situación de problema él sabe cómo enfrentar y todos los demás ven cómo sale adelante esa es una persona que inspira tenemos mucho que inspirar a los demás sabes Jesús les dijo a sus discípulos que ellos eran de inspiración acompáñame a Mateo capítulo 5 verso 14 y 16 nueva versión internacional dice el verso 14 ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa en la casa verso 16 hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo esta es una instrucción que nos está dando Jesús también a nosotros en Mateo 5 está con sus discípulos y les está diciendo ustedes son luz luz quiere decir que ustedes andan en la verdad ustedes practican mis principios ustedes no tienen nada oscuro que ocultar ustedes siempre andan con la verdad dice son la luz de este mundo ustedes van a alumbrar a los que están en tinieblas los que andan en fracaso los que ya no saben para dónde caminar ustedes les darán luz para que sepan hacia dónde caminar y dice precisamente por eso como son luz son puestos en este mundo para brillar para inspirar a cuántos estás inspirando pastores que no he podido salir porque pues la pandemia pero no me refiero a eso tú puedes inspirar a mucha gente sé creativa sé creativo porque desde tu casa tú puedes hacer videollamadas desde tu casa tú puedes hacer llamadas tú usa las redes sociales no estés viendo todo el tiempo facebook nada más a cuántos les habla el señor podemos inspirar a la gente podemos ser de influencia dice aquí hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre que está en el cielo nuestra misión es formar discípulos cuyo estilo de vida inspire a otros y produzca la influencia del reino de dios en la vida de las personas esa es nuestra misión ser capaces de inspirarte ser capaces de influenciar en tu vida discípulos que modelen el reino de dios desde su forma de pensar y actuar para que otras personas conozcan en este nuevo reino en romanos capítulo 12 verso 2 dice algo muy interesante nueva traducción viviente es la versión que voy a leer no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta si nosotros queremos ser cristianos y que dios nos bendiga y que recibir todas las bendiciones de dios pero seguir con nuestra vida en nuestra manera de pensar y de hacer las cosas solo seremos una religión más pero no somos una religión somos hijos de dios somos una cultura que se está expresando en este tiempo somos una cultura la cultura del reino que viene a expresar valores diferentes a los que se conocen y por eso dice aquí no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme deja que dios te transforme y lo que es correcto se quedará pero lo que no es correcto se irá los valores que te enseñaron tus padres tal vez son buenos porque si te enseñaron honestidad a no mentir a trabajo duro trabajo en equipo a pensar en los demás eso está bien eso es parte del reino y entonces cuando tú comiences a permitir que dios te transforme dios dirá esto está bien vamos a afirmarlo un poco más vamos a desarrollarlo un poco más pero esto no todo lo que viene de un corazón egoísta esto no entra y todas ese tipo de cosas un entendimiento erróneo acerca de la vida todo eso va a ser cambiado entonces aprenderás a conocer la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta y la palabra perfecta quiere decir que fue diseñada para cumplir su propósito hasta que tú comiences a cumplir tu propósito serás perfecto ¿quién está entendiendo este mensaje? este mundo está esperando una respuesta este mundo está esperando que algo suceda las personas tú las escuchas hablar y están esperando que algo suceda hay un mar de información en el internet y algunas cosas buenas otras malas otras verdaderas combinadas hay un sincretismo quiere decir una mezcla de muchas cosas y esa mezcla de tantas cosas confunden a las personas y no hayan la verdad y será para acá y será por aquí será que Buda la respuesta será Buda la respuesta será que por acá será el camino pero el único camino es Jesucristo el único camino es Jesucristo y este mundo está esperando que algo suceda que cambie el futuro incierto que muchos están percibiendo y más con la pandemia la gente ya está cansada de tanta ruina sufrimiento enfermedad está desanimada algunos no encuentran trabajo y el Espíritu Santo está diciendo en esta semana yo te abro puertas para un trabajo has estado buscando ya te desesperaste Dios le está hablando a una mujer joven y le está diciendo no te desesperes este tiempo yo te abro puertas en estos días te abro puertas de favor y conocerás quién soy yo y sabrás que estoy contigo amén vamos a un último texto Romanos 8.19 la versión Reina Valera contemporánea y dice así porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios cuántos hijos de Dios hay acá cuántos hijos de Dios que inspiran que están influenciando que no se dejan doblegar ante una pandemia ni por el temor ni por nada de esto cuántos están listos para manifestarse ¿por qué? porque dice aquí que la creación está esperando con impaciencia que se manifiesten los hijos de Dios brilla dice el Señor en este día brilla que tu luz brille tus talentos habilidades y capacidades no estés pensando en una plataforma con miles de personas eso puede venir después cuando Dios te llama a ser parte de su ministerio pero tú puedes brillar con una persona con dos personas comienza a ver a tus amigos comienza a ver a las personas que están cercanas y compárteles y predícales buenas nuevas de salvación anuncia y luego enseña anúnciales hay esperanza anúnciales Cristo murió por ustedes anúnciales que hace dos mil años sucedió algo un acontecimiento impresionante que puede cambiar sus vidas llévalos por ese camino para que reciban a Cristo y lo reconozcan como Señor de sus vidas ah pero después de que pasa eso y después de que se quedan ellos impactados con esa oración y después que ellos reciban al Espíritu Santo tú les dices ahora te voy a enseñar la Biblia ahora te voy a enseñar cómo caminar en el camino de Dios ven te invito a la iglesia ven porque hay grupos que están enseñando yo estoy conectado en un grupo de amistad y ahí puedes venir conmigo para qué para que te enseñen los primeros pasos para que te enseñen qué dice la Biblia acerca de nosotros y la gran herencia que tenemos conocerás quién es Dios entenderás quién eres tú y no era lo que tú pensabas y no era lo que te habían dicho y no era lo que habían formado en ti sino que ahora serás libre para entender quién eres y entonces comprenderás que hay muchas cosas que Dios preparó para ti y cuáles son esos recursos cuáles son todas esas cosas y sabes podrás entender qué hacer con ellas y te convertirás en una persona de bendición para tu familia tu familia será transformada el mejor regalo que Dios le puede dar a tu familia es transformarte a ti en un hijo del reino en una hija del reino y entonces serás de bendición para tu familia y lo que no funcionaba comenzará a funcionar esa es la misión que tenemos formar personas que inspiren formar personas que sean de influencia y que comiencen en casa ¿cuántos tienen el mensaje? así es que yo te invito en esta noche te invito si tú quieres comenzar este proceso esta es la visión que Dios nos ha dado y la misión que tenemos y quieres comenzar este proceso entonces el comienzo es recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida le hablo a los que se han conectado por primera ocasión les hablo a los que apenas están conectándose en este mensaje y diciendo oh de qué está hablando ese hombre acaba de hablar algo que me interesa acaba de hablar algo que cuando mientras yo lo escuchaba sus palabras impactaban mi corazón así es que hoy te invito de parte de Dios yo solo soy un instrumento un medio para cual Dios va a llegar a tu vida y yo te invito que te acerques a Él y la única manera es que dejes tu vida pasada que te arrepientas de toda esa vida pasada de tus pecados pasados y que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida y Él está listo para darte una nueva vida una nueva esperanza una visión nueva y si no tenías visión de tu futuro si no sabías que iba a pasar contigo en los años que están por delante ahora caminarás seguro de que tendrás una vida abundante en Jesucristo amén y quieres hacerlo entonces ora conmigo después de mí puedes repetir esta oración Señor Jesús hoy me acerco a ti ya había escuchado de ti pero hoy escuché un mensaje que me tocó el corazón y la verdad es que muchas cosas de mi vida pasada no han sido tan buenas hice cosas incorrectas gente me lastimó y yo lastimé a mucha gente y pequé y pequé yo no sabía que estaba pecando yo te entrego toda esa vida de pecado llévatela y dame una nueva vida como me acaban de decir te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador perdona todos mis pecados y dame la vida eterna yo reconozco que tú resucitaste el tercer día y que Dios te levantó de los muertos para darnos vida a todos enséñame tu camino y enséñame cómo vivir esta vida en el nombre de Jesús amén amén